¿Qué parientes? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Haciendo Rere Aguazo Parientes Hoy en este video les voy a presentar El mecanismo Que le vamos a hacer a la puerta residencial Parientes, espero les sirve y espero les guste Por separado, parientes, para que Para que le pongan atención al mecanismo Parientes, porque en la elaboración de la puerta A lo mejor no le ponen Espero les sirva, parientes, saludos para todos Y vuelvo a dejar la lista De los del Grupo Unión de Herreros Parientes, estamos 17 canales Ahí, compartiendo ideas Y espero se unan, parientitos Aquí les vuelvo a dejar la lista Y continuamos, parientes, con el mecanismo Entonces, miren Chequen este edificio Este edificio, parientes, lo hice Con sacavocado De una pulgada Igual, así compré Este, el tejuelo De una pulgada Aquí el tejuelo está De una pulgada Entra exactito, parientes Se fijan Este tejuelo, parientes, le vamos a soldar Algo aquí arriba Le vamos a soldar Un cuadradito de media Un pedacito Atravesado Para que haga calza Y no entre todo Porque si lo ponemos así Se va todo Entonces lo vamos a tener que calzar Para que nuestro Nuestra otra parte del tejuelo Salga alrededor de Medio centímetro Medio centímetro le digo Y Para soldarlo con nuestra puerta Ok Este es el mecanismo Que habíamos este Primero hecho Este mecanismo Es de la parte De abajo Este así Si va a quedar Porque como va a ir Este Enterrado Van a poner el piso Más o menos a la altura Entonces este va a quedar Soldado nuestra puerta Por la parte de abajo Si se fijan Es una cierta distancia Más o menos Es alrededor De unos Tres milímetros Lo que queda abierto ahí Pero Nuestra puerta No pega Si se fijan Aquí El secreto está De este mecanismo Que es de poner el tejuelo A la orilla Por dentro Y separado Si se fijan Como está separado De la parte De enfrente De la puerta Entonces como les dije Este mecanismo Tiene que ir A la orilla O la parte trasera Para que nuestra puerta No pegue ¿Por qué? Porque si le hacemos Si le hacemos Este Hacia acá Si pega Fijan Porque hay de cuenta Que esto es para enfrente Entonces le damos Para atrás Para donde va a abrir Y no pega ¿Se fijan? Como les dije Esta es La parte de abajo Donde va a ir Nuestro tejuelo Lo que si Parientes Les voy a recomendar Que Si fijan Esos tejuelos Tienen un poquito De bailecito Le vamos a Quitar Nuestro Balín Ese balín Lo vamos a quitar Se fijan Ya no tiene juego Y aún así Está funcionando Miren Y esperenme Ahorita se los voy a mostrar Ya en la puerta Para que Lo chequen Como quedó Parientes Miren Aquí ya le hicimos Con nuestro sacavocado El orificio A la esquina De nuestra puerta Se fijan Si se fijan Parientitos Y apágame Youtube Para comprar otro celular Bueno ya Les puedo decir Ese mensaje Este Espero lo oigan Los parientones Entonces miren Este Aquí Si se fijan Este Tejuelo Lo dejé un poquito Más arriba Que acá Porque Porque ya di cuenta Que va a abrir Hacia este lado Hacia 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 arriba Para que no pegue En nuestra esquina Aquí está en bruto Parientes Todo esto Se va a detallar Y va a quedar chingón Ahorita ya le metimos Estamos soldando Ahí con cuidadito Y va a llegar el otro La otra pieza Aparente Es esta Como les dije Hay que quitarles El balín Para que no haga juego No haga juego Entonces Si va a rodar bien Nuestra puerta Entonces A este Al contramarco Se fijan Está un poco diferente Está acostado Le vamos a hacer Un orificio igual Por este lado Ya lo tenemos La medida Para meter Más o menos Alrededor de Tres cuartos De Tejuelo De este lado Y dejar Nada más Unos milímetros Milímetros Para que Este No quede tan Abajo nuestra puerta Y se vea chingón A los parientes Ya este Pintadito Se lo voy a mostrar Ya nomás Allá abajo Falta Ponerle su placa Y El otro Tejuelo A los parientes Ciérrala y ábrela Carlos Por favor Ahí está Parientes Chequense Como abre Sin bisagra La puerta Si les gusta Parientes Lo de la Adaptación Para puerta Residencial Sin bisagra Se fijan Ahí el clave Sin bisagra Sin bisagra Sin bisagra Sin bisagra Sin bisagra